Aquí en Nogales, el Patronato del Centro de Integración Juvenil también recibió un donativo en efectivo de parte del Patronato de Parquímetros, un cheque por 50 mil pesos para que inicie el nuevo año con nuevos bríos en las actividades del Centro Comunitario de la Orden Salesiana. Estamos aquí en las instalaciones del Patronato de Parquímetros, donde está siendo entrega de un donativo por 50 mil pesos al desarrollo integral juvenil. Quiero agradecer a la ciudadanía por hacer esto posible y decirle que continuaremos trabajando en favor de todas aquellas instituciones de asistencia social que tenemos aquí en la localidad de Nogales, Sonora. Este esfuerzo tiene un fin muy inloable hacia la juventud de Nogales. Sí, y nos da mucho gusto poder contribuir y ayudar a instituciones que sabemos que el beneficio es muy bueno el que hacen en la comunidad y pues nuestro objeto social es precisamente ayudar a todas aquellas instituciones que sabemos que están meramente constituidas y que sabemos que hacen un beneficio muy grande a la comunidad. Haciendo un recuento en el sector de todas las actividades de apoyo que han brindado, ¿qué les deja a ustedes como Patronato el ayudar a tanto joven, a tanto niño? Bueno, pues la verdad de las cosas es que es un regocijo en el corazón, como dicen luego, el poder contribuir, aunque sea un poquito lo que la ciudad de Nogales nos ha dado. Y como Patronato, nuestro objeto social es precisamente ese, el ayudar a la gente más necesitada. Y en este caso, como tiene que ser una institución constituida, que es de asistencia privada para poder nosotros donarles, pues buscamos la manera de cómo canalizar esos recursos y así lo estamos haciendo y nos ha dado mucha satisfacción en lo personal para todo el Patronato. Bueno, se enfoca el desarrollo de los niños, sí, desde pequeños que se les toma bajo las alas de los padres salesianos, se les instruye, obviamente en educación, en actividades deportivas, culturales, se les enseña a realizar actividades, a cómo encajar en la sociedad, por eso es desarrollo juvenil, sí, y los prepara pues para la sociedad, para que sean personas buenas, de buenas costumbres, se les aleja de los vicios, de las drogas, etcétera, ¿no? Y es una formación más que nada, ¿no? ¿Qué vino para el 2017, Inde y Joven? Bueno, pues aparte de la batalla diaria, como dice Gonzalo, se mantiene a base de donativos, pero las actividades que realizan son permanentes.